¿Cómo se arma una revista? Existen muchos tipos de revistas según su contenido. Entretenimiento, informativas, científicas, moda, belleza, etc. Según su soporte pueden ser impresas o web. Cualquiera sea el formato, tiene una tirada o nueva publicación con cierta regularidad. Puede ser tirada semanal, mensual, trimestral o anual. La revista debe estar compuesta por Portada Secciones Ilustración o fotos La portada debe ser persuasiva, porque es el primer contacto con el lector. Debe sorprender y llamar la atención. Tiene que ser atractiva y distintiva. Igual que el contenido, debe tener en cuenta el perfil del lector a quien va dirigida. Sí o sí tiene que estar el logo con el nombre de la revista. Luego se muestra la imagen principal, los titulares, fecha y lugar de la publicación. Todo con distintos niveles de lectura, o sea, con distintas jerarquías tipográficas. La ilustración, imagen o fotografía de la portada tiene que estar relacionada con la nota, sección o tema principal de la revista. Además, todas las revistas deben llevar la información con datos técnicos, código de barras y no técnicos, como fecha, número y editorial. En el interior de la publicación, tener claro el destinatario es clave para definir estilo de la revista y de las fotos. Además, es fundamental para determinar el tono con el que se escribirán las notas, teniendo en cuenta los intereses del lector. La maquetación de una revista es una de las especialidades dentro del diseño gráfico. Implica diseñar todo el formato. Una de sus utilidades es la elección de las fuentes tipográficas. Cuando las fuentes están seleccionadas y transmiten el estilo de la revista, se definen columnas, espacios, márgenes, colores, tamaño de títulos, subtítulos y cuerpo de textos. Los detalles de la maquetación que acompañarán página a página, la lectura o navegación, crearán estilos propios para cada página, índices o secciones. Esta estructura es importante para la elección de los titulares de la portada. También hay que tener en cuenta al público y con ese dato elegir el programa para realizar la maquetación. Hay programas gratis para maquetar y trabajar en todos estos aspectos. Para una publicación, una buena idea es armar un equipo y repartir tareas de diseño, edición y redacción. Así será más sencillo poder mantener la periodicidad establecida para la revista.